Tinto Kill va con Little Mac Perdón, el J vamos con Little Mac Y Tinto Kill va con el Hasus Yamijima Un lindo matchup, a ambos les sirve Final pero me quedan un poco como Stadium Vamos a ver qué pasa, ambos tantean bien, gente ya está educada en la comunidad Sí, lo de chiquito, al mío lo de chiquito Muy bien, Tinto Kill de la banda de Salieri, de Kakatua Aiming, de Freak ¿Quién más está ahí? Mission, Kuskerman, ¿no? Hay Kuskerman y... Mission y Lutifar, ok Está perdiendo bastante Creo que no tiene salto Está bien igual, se cagó Se cagó Se cagó Lo tiró mal Se cagó Balbor de J, un 0 tuve de farrangar de J Sí, sí, sí Un poco error no forzado, pero bueno El Tengis Combo, me vuelvo loco De 10 Sí señor, completito 47 47 le hizo Un electric, un api Ay, cago punch Online No, pero ahora sí, eh Se lo saca muy bien con esos 3-ups Vuelve con un counter de... Se cagó Que tiró un erdo ya ahí Juega a Tilt Ese Danmark puede pegar, no pegó Aptil Bueno, es Aptil de... De Jart de J Me gusta el movimiento de J No hay poco más que el de Tinto Kill Que ahí hay masiados por Japs Sí Tira la patada esa que fue el de recién que bailaba En casa juega mejor Opa, rico Con el arma No sé si sabe jugar el de Intermach, ¿no? A ver Tilton Kill si lo puede cerrar acá En Amiga, se da un más Pero se comió un counter Todavía está vivo Quemó el salto allá Tiene el race drive Va a cargarlo Fjord de que no Tengis Combo Tengis Combo Buen SDI Sigue teniendo el race drive Carga el Fjord más El Daumash en el borde Vuelve alto Tilton Kill Ahí para agarrarlo Daumash que no va a matar nunca claramente Y el Fjord además Del Intermach tiene 181 Del Intermach contra Gazusa Ahí se comió El Mega Electric Lo partía en medio Porque sí, a ver qué pasa Está perfecto Eso mataba 100% antes Pero no importa Sí Siempre le decimos que tiene que buscar Cuando tiene mucha handicap Deje de buscar las opciones Que tardan Que tiene cosas rápidas Lo importante es que mate Ojo que se puede subir acá, ¿no? Volvió bien Tilton Kill Lo veo como un buen manejo De su personaje, ¿eh? Sí, sí Perdón, está hablando de Jota Pero Tilton Kill también Ah, sí, sí Pero Jota un poquito mejor por ahora Sí, como te digo Que juega mejor en casa Eh, bueno, viste En los Fjord de que puede jugar cualquiera mejor, ¿no? El importante es venir a mostrar un torneo Pero a ver Todavía puede romper ese game Todavía puede romper ese game Toma recién en ninguno Cazusa sabemos que mata rápido Buen Shai V ahora Digo que está nervioso, ¿eh? Busca ese electric Buena patadita Ahora recuperando el terreno Tilton Kill Ricas patadas acá Lo saca afuera que no se come el Cado Punch Va a caer ahí con Counter ¡No! Como lo apareció eso Erra el picoso Patada voladora Otra patada Gira Otra patada Ella me gusta, ¿eh? Un rayito Esa está conectando un rayito Rico, ¿no? No, no Una stock para que haces un toque, ¿eh? Puede estar A ver Tilton Kill que viene remontando ahora ¡Uh! El U de bien ese Fjord más Buen Shai V Está vivo Tira el racismo Está tranquilo Tiene que colgar las tres, a ver Buen Erdos Ay, Shai V A ver, a ver cómo palicia No, mal Buena patada Buen Fjord más Está vivo Una más no va a aguantar, ¿eh? Uno más de eso no va a aguantar, ¿eh? A ver cómo vuelve Tinto Kill Buen Erdos Bien Tres ya 65 Mirá que son... ¡U! ¡Ojo con eso! ¡U! ¡U! Igual tiene que ojo No, 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 pero estamos en la hit ¡Noooo! Y el rico Kao Punch Qué rica Kao Punch Si lo juego del otro lado, boludo Uno a cero ¿Pero parece el personaje? El personaje, ¿no? Eh... No No parece el personaje ahí No, para atrás Eh... ¡Ni! Muy bien Uno a cero Para Jota Lindo Arrancó Arrancó muy fino Jota Tinto Kill estaba... Se regenerizó Me parece Menta no fue, sí, Menta hasta acá Estábamos Pero... Está jugando, en serio ¿Cómo va eso? Estamos terminando Pulse Uno a cero para Jota Abajo del Dugging ¿Tu pucha terminó? ¿Cómo te fue? ¿Sos sosso? Cumplí Missing Que es medio una cagada Porque le ganaron a nuevo Y perdí contra el Borja ¿Con qué pretende? Contra Fak La verdad que me fue peor contra Fak Que contra Rondomex Ah, me fue Codio ¿No? ¿Y el Codio? No, no, porque... O sea, es bueno Porque no juegas mil años Bueno, vamos a escribir dos mismos personajes A ver que estéis ficheados Yo gané todo mi pool Voy a ganar partidos de ahí Más Eh... Creo que mi gran no se salve O sea, me equivoco Digamos Como agarrado esto Ah Mmm... Pensé que lo iba a esperar un poco Lo veo como... Lo veo como... Un poco no... No pudiendo... Castigar las opciones de Little Mac Como que no sabe que es safe Y que no Sí Buen fuerte Ella la hace muy bien Dauntil de Saiby Clásico de Little Mac A ver como vuelve Tinto O... Nooo... Se apuró un montón Arranca otra vez Arrancó igual que la otra vez Un error no ha pasado De Tinto Quil A ver si lo puede traer Ahí Ya arrancó Uh... Bueno Shaps acá Ya son 58 El counter bien esperado El grab que no castiga Le voy a hacer un agajito Para que no se escuche allá atrás Pero me encanta Como decirlo Bueno A ver si puedo armar carradito Ahí si casi se le para enfrente Y le carga a otro más Pero escucha Voy Pará estamos recatando Este... ¿Qué te pasa? Ahí Se lo sacó Dale Le voy a hacer un desbloqueo Bueno Le ganó Le pensé que iba a dar No No Hizo el impacto Cero ese Lo sabe Al Little Mac le pone un chumbo En la cabeza En la nuca Y ya está Se murió en cero Me parece Con eso En el borde Lo mata Cero Literal Bueno Tinto Quil Recuperó la desventaja Ahora vuelve Está medio atrás pero Está pero 18% O sea Casi que hizo Propios de tu bebé Fue el mal cargadito Ahora se le castiga No castiga Cárgase No Para mí lo está matando Y no conoce Al persona que le está enfrentando Pero bien landeado Ahí un aéreo Más 3 jabs Ese aéreo es un verso Me equivoco Sí Un verso El multijab Tiene race drive No pudo aprovechar ni uno Todavía no queda el set Vuelve Tinto Quil Después de hacer mucha Depensa por el lado Oh Todavía tiene race drive Está vivo y con race drive Si vota y cinco Mira con mal di ahí Con mal di ahí lo mata Con el race drive A ver si lo logra hacer Se le pone No La lástima Sigue sin poder aprovechar los race drive Le quedará una más supongo Lo que queda el set Ahí le hace un enorme magic A ver el cabo punch Buen rol El cabo punch Puede estar igual Puede estar Está parejo Está parejo Y arrancó Por acá con maldito Un momento Abajo Bueno Yo sigo Yo sigo Bueno a ver Eso es aptito A ver si me Tengo que ir de la vuelta a la partida Como poder puede Las capacidades las tiene Ay la comió todo Ya está Hasta luego Hasta luego ¡Te acaso! ¡Oye! ¡Gracias a Dios! ¡Lo he inspirado! ¡Lo he inspirado! ¡Lo he inspirado!